La película Roma del realizador mexicano Alfonso Cuarón se llevó tres preceas en la nonagésima primera entrega de los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Filmada en blanco y negro y con una atención minuciosa al detalle, la película ganó el Oscar a Mejor Fotografía y Mejor Película Extranjera, convirtiéndose en el primer filme mexicano en recibir el galardón en esa categoría, mientras que Cuarón resultó ganador en la categoría a Mejor Director. Entre los filmes con más premiaciones se encuentran Black Panther por música original, Mejor Diseño de Producción, Mejor Vestuario y Banda Sonora, Bohemian Rhapsody a Mejor Montaje, Mezcla y Montaje de Sonido y Mejor Actor para Rami Malek, quien interpretó a Freddie Mercury, mientras que la actriz Olivia Colman se llevó el premio Mejor Actriz por La Favorita y Regina King a Mejor Actriz Secundaria, finalizando con Green Book como la mejor película, Notimex.